Bueno, la ventaja más grande obviamente es la estética actualmente la mayoría de los pacientes buscan algo que no se note tanto, entonces definitivamente es la estética, tenemos otras grandes ventajas como por ejemplo son mantener una mejor higiene, ya que con braques es muy complicado mantener la higiene obviamente las comodidades que puede tener el paciente al quitarse sus alineadores que definitivamente con la autodoncia no lo existe, poder comer todo lo que quiere el paciente es otra de las grandes ventajas la disminución en el número de urgencias que puede existir con un tratamiento de braques que haya caído o despegado un braque que le salgan al paciente algunas úlceras o fuegos realmente son muchísimas las ventajas que tiene en la actualidad usar alineadores ilícitos Bueno, primero que nada el paciente tiene que acudir con nosotros para hacer una valoración muy exhaustiva y ver las condiciones generales de salud del paciente en ocasiones el paciente necesita una limpieza previa puede traer algunas caries que es definitivamente trascendental eliminarlas antes de iniciar un tratamiento con alineadores invisibles una segunda y cosa importante definitivamente es que escaneamos posteriormente ya que esté libre de sarro y de caries el paciente se escanea la boca del paciente con un escáner obviamente profesional se le muestra al paciente cómo sería su tratamiento de principio a fin el paciente va a poder observar sus dientes en 3D en un monitor o en una pantalla y va a ver todos los cambios que se van a ir haciendo durante su tratamiento hasta lograr el objetivo final entonces es muy ventajoso el que el paciente acude con nosotros y pueda ver sus resultados de cómo va a quedar al final de su tratamiento realmente en la actualidad ya no hay casos complicados con los alineadores al principio eran muy pocos los casos los que se podían tratar con dientes muy poquito chuecos y mal alineados pero definitivamente ahorita se pueden tratar pacientes con hábitos mordidas abiertas mordidas profundas mordidas cruzadas con extracciones inclusive con puros alineadores se pueden tratar casos entonces definitivamente los límites son muy pocos ¿cuáles son esos límites? definitivamente con pacientes con problemas periodontales que sus dientes no se puedan mover por cuestiones de salud y que si al momento de hacer un movimiento dental pudiera llegar a comprometerse la salud de alguna de sus piezas pues esos serían los casos que habría que considerarnos pero realmente en la actualidad podemos tratar un sin número de casos definitivamente es la higiene realmente la higiene es parte fundamental de todo tratamiento de ortodoncia sea o no con alineadores invisibles y número dos la cooperación del paciente al ser aparatos removibles requerimos que el paciente se comprometa a usarlos 24 horas al día hay ocasiones en donde un tratamiento se puede llegar a tardar por la falta de cooperación en ciertos pacientes entonces definitivamente es un factor que es importantísimo que esté consciente de que tiene que usar los alineadores para que se puedan llevar a cabo los movimientos correctos bueno en ese sentido lo más importante es que el paciente se comprometa a utilizar sus alineadores si hay un paciente que no está usándolos de manera continua o adecuada obviamente los resultados pueden no ser los esperados aunque a fin de cuentas el tiempo de uso de los alineadores va a terminar con su tratamiento exitoso pero definitivamente la cooperación del paciente en el uso de sus alineadores que se comprometa a cuidarlos a limpiarlos y el cuidar su higiene es lo más importante bueno pues simplemente ponerme las órdenes de todas aquellas personas que estén interesadas en cambiar esas sonrisas que les da pena el sonreír y que están buscando la más alta tecnología definitivamente son pacientes candidatos a utilizar alineadores invisibles ya que todas las ventajas que les acabamos de comentar las podemos ofrecer aquí con nosotros nosotras imos Gracias por ver el video